Venidos aquí a la Dirección Regional de Educación, buenos días a todos, un saludo especial. Efectivamente, el día de ayer el Ministerio de Educación dio cumplimiento a una de las fechas programadas como es la evaluación del examen único nacional en el que convoca nombramiento y contrato docente para el 2016. De los maestros que postularon, hemos tenido inscritos a nivel de la región ICA 9.172 postulantes que vienen de las diferentes regiones del país y de las diferentes provincias de nuestra región, de los cuales asistieron un aproximado de 90.33%, equivalente a 8.258 aproximados de asistentes. Esta prueba fue aplicada por el INEI, organismo que ha contratado el Ministerio de Educación para la aplicación de esta prueba y aplicación y control de la prueba. El INEI ha tenido toda la coordinación, selección de locales, aplicación y control de la prueba en sí mismo. Y lo ha aplicado. ¿Algún inconveniente? Pero surgieron precisamente algunas quejas. Sí, lógicamente, por la cantidad de postulantes y por la situación de convocatoria, siempre nuestros postulantes no hacen caso a las recomendaciones que se les brindan. Se les ha pedido y se les ha comunicado formalmente a nivel del Ministerio de Educación, por sendos comunicados, que al momento de dar la examen no deben de portar carteras ni celulares. Sin embargo, se ha notado pues que tremendas cajas que el INEI había tenido que verse obligado a organizar para colocar todas las carteras y las cosas que no debieron de llevar los postulantes, pero que lo llevaron, así mismo también celulares. Es más, se le incautó un celular a un postulante en el aula y se le anuló la prueba. Esto fue en el local de Alas Peruanas, en la Universidad de Alas Peruanas. Así mismo también en Margarita de Benavides, también igual, uno de los postulantes ya cuando había culminado la prueba, se le cae de casualidad, de repente mal guardado ese celular, se le cayó y lograron los del INEI tomar conocimiento al respecto y procedieron inmediatamente a incautarlo y anular la prueba respectiva. ¿Cuántos casos se registraron? De estos casos de celulares, aquí en la región dos casos. En el caso también llevaron niños. Es penoso que también los postulantes lleguen a esos extremos. Han llevado a criaturas de 10 días, de 3 años, de 5 años, de 7 años, 10 años, en el que realmente a ese momento de aplicar una prueba del INEI, tuvo que verse obligado a tener un aula de guardería, digámosle así, para poder atender a estas criaturas que no tenían ni alimento, 4 horas y media de duración que tiene la prueba prevista, sin embargo irresponsablemente llevaron a estas criaturas al local. No es responsable el ministerio ni el INEI, es responsable el postulante. ¿Es cierto que se le negó el ingreso a algunas aulas al fiscal de previsión del delito? Bueno, no estaba previsto de que nadie ingrese a las aulas, solamente el control lo tiene el INEI. Solamente el INEI era el que ingresaba a las aulas, ni como directora regional podía yo ingresar a las aulas, en ninguna otra persona, todos eran sumamente controlados por el INEI, registrados. ¿Siendo una autoridad fiscalizadora? Sí, seguramente el INEI tendrá sus razones, es el organismo aplicador y necesita tener todos los cuidados respectivos, de tal manera que el fiscal tenía el espacio para poder tener todo el control de cómo iba dándose a la prueba, pero no podíamos ingresar a las aulas. Concluida el examen, surgieron algunos reclamos de aproximadamente 60 docentes que referían a algunos errores en cuanto a la aplicación de la prueba en el nivel regular y especial. Bueno, la prueba ha sido elaborada por el Ministerio de Educación, hay una unidad encargada al respecto y aplicada por el INEI, la prueba viene personalizada, de acuerdo a los datos de cada postulante, con su nombre de cada postulante, y es que cada postulante tenía que acercarse a las oficinas del Banco de la Nación, dado que era el conducto por donde tenían que empezar la inscripción, inscribirse y dar sus datos a qué plaza se está postulando. En el voucher que lo usa, lo tiene cada postulante, tenía que el postulante en el momento de inscribirse, darse cuenta de que esa prueba estaba con los datos que él había solicitado al que se estaba presentando a concursar. Si ahí inmediatamente salía, si la plaza pertenecía a una educación básica regular, que tenía que salir las siglas de EBR, o si postulaba a una modalidad de Especialidad de Educación Especial, tenía que salir EBE, y eso tenía que darse cuenta del mismo postulante. Porque una...